¿Algún proyecto que tengas entre manos? Soy una persona muy inquieta y también, como os comentaba, muy fantasiosa y llena de, yo creo que de idealismos. Así que, claro, me encantarían tantas cosas, pues el festival, poder aún ampliarlo más, poder llegar a más gente, poder, claro, todo lo que signifique crecer, tanto personal como profesionalmente, es siempre bienvenido. También, pues, futuros proyectos de grabación de mi próximo CD, estamos trabajando en ello, yo creo que es un poco infinito los proyectos. Me apasiono rápido por muchas cosas e intento mantenerme un poco centrada, también he aprendido a decir que no, porque si no, los proyectos no se acaban, gracias a Dios, y la energía tampoco. Gracias. 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 Gracias.